En múltiples ocasiones nos encontramos en el ámbito jurídico con situaciones que requieren un análisis técnico detallado. Entiendo la necesidad de simplificar la información para que sea comprensible para todos, pero es crucial que aquellos en puestos de decisión tengan una base sólida y clara de los fundamentos legales. Sorprendentemente, parece que algunos jueces de la Corte Constitucional podrían haber olvidado sus lecciones fundamentales de derecho. Lo dijo Augusto Verdunca. Considero que el señor juez Herrería Bonet en su voto concurrente ha hecho una afirmación falaz, pues ha sugerido que conocer una denuncia sobre una presunta infracción administrativa o penal, que como sabemos puede suscitarse en cualquier proceso administrativo, como fue el caso del Pleno del Consejo de Participación a Transitorio, sostiene que esto implicaría o sugeriría que esto implicaría modificar el acto de designación de Diana Salazar. Esto no resiste menor análisis. ¿De dónde se sigue eso? Aprobar un informe de investigación no es un acto administrativo encaminado a modificar o extinguir la designación de Diana Salazar como fiscal. Hay que reírnos a la clase de Derecho Administrativo 1. El artículo 132 del COA, Código Regalamiento Administrativo, dice, revisión de oficio, cito con comillas, con independencia de los recursos previstos en este código, el acto administrativo nulo puede ser anulado por la máxima autoridad administrativa, en cualquier momento, a iniciativa propia o por insinuación de persona interesada. Es a esta revisión a la que se refiere el dictamen por ustedes dictado, señores jueces. Se está confundiendo revisar unos papeles, el acto de revisar unos papeles, hacer una investigación por un resultante de corrupción, con la acepción de revisión, en el sentido del COA, de extinguir o modificar un acto administrativo. Y no es el caso. Antes, por el contrario, el propio Código Orgánico Administrativo, en el artículo 259, prescribe que si en un proceso administrativo se encuentra que posiblemente se ha cometido algún tipo de infracción penal, se lo tiene que comunicar a la autoridad competente. Es decir, no es algo facultativo para la administración, en este caso para el Consejo, sino que es un mandato legal, es un mandato de legislador. Pero ¿cómo puede afirmarse entonces que eso, este hecho, remitir una denuncia por un presunto delito a la Fiscalía, implica la revisión de un acto administrativo? La verdad es que yo realmente no encuentro una respuesta para esto. Es absolutamente independiente la potestad de investigar una denuncia ciudadana por presuntos actos de corrupción y remitir eso a la Fiscalía General del Estado. Es distinto este hecho a la potestad de autotutela, de revisión de los actos administrativos con vicios de nulidad en los términos del 132 antes citado. Facultad que para los actos del Consejo Transitorio está categóricamente restringido para nosotros, justamente por la existencia del dictamen 219. Y entre otras cosas, dice, no puedo evitar cuestionarme si es la falta de formación o si hay fuerzas externas influenciando sus decisiones. Es preocupante pensar que podría haber jueces que eviten tomar ciertas decisiones o asumir posturas firmes debido a presiones externas. Siendo más específico, me surge la duda de si el temor a la Fiscal General del Estado está condicionando el juicio de algunos magistrados. Estas influencias, si existen, serían una amenaza para la justicia imparcial y la integridad de nuestro sistema jurídico. Y en conclusión, dice Augusto Verdunca, mi intuición basada en observaciones y análisis me llevan a creer que la segunda opción es más probable. ¿Qué opinan ustedes? La independencia judicial es la piedra angular de cualquier democracia. Es esencial que aquellos que interpretan y aplican la ley lo hagan libremente, sin temor a represalias o presiones. La invitación queda abierta para reflexionar sobre el estado actual de nuestra justicia constitucional. Sumamos nuestro criterio la justicia. La justicia tiene que tener libertad y tiene que tener independencia. Pero en el Ecuador la justicia no tiene ni libertad ni independencia. La justicia está coartada por el poder ejecutivo y por los poderes internacionales que manejan como títeres la situación que vive el Ecuador. Ya va.